¡Suscríbete al canal! La definición del romanticismo Dos puntos, cuela, cuela Seguro que cuela, siempre cuela Pero bueno, hablamos de Juanjo Ese director que siempre va riendo por los pasillos Hasta que le toca dar clase No sé qué le pasa, si se transforma en algo Pero es que se entra por la puerta A la puerta y lo primero que suena es Se transforma en Darth Vader Aunque bueno, cosa que demostró en el Iptap También tenemos por ahí, mira Ese trabajador de baloncesto que se quedó arrazado Como profesor de música La verdad es que con los profesores Me suelo llevar bien Aunque lo verdad Si te soy sincero Cuando mejor me llevo con los profesores es En cuanto me dejan de dar clase Me dejan de dar clase y Se acaban los problemas No sé por qué Pero bueno, mejor no seguir hablando de los profesores Que bastante me han aguantado ya durante estos Siete años Madre mía Hemos un tiempo Llevo aquí ya toda la vida Es verdad El otro día Me llamaron del ayuntamiento Que si me querían padronar aquí Pero bueno Sí, yo era un chico de travieso Y cuando digo era Es porque con el paso del tiempo He ido madurando Sí, madurando He ido pasando de ser un travieso A ser un cabronazo Tuca pelotas así con las dos manos Y si no que se lo digan las de la cafetería Que ya no sé si es que realmente me han cojo cariño O que con el paso del tiempo Se han acostumbrado a que esté ahí incordiando Hablando de incordios Y de cosas que no entiendo Así que realmente sí Porque me da la gana ¿El WhatsApp? ¿Qué opinas del WhatsApp? ¿Alguien puede acabar con este invento del demonio? A ver, un momento Mensajería gratis Gratis En serio Mensajería gratis Y amigo aburrido Porque todos hemos tenido uno Es una mala combinación ¿Qué haces? Nada Déjame en paz Tengo vida Aunque bueno Todos conocemos el WhatsApp Es el sistema de mensajería móvil Gratis Guay Antes yo estaba mejor con el SMS Ya estaba Ya lo tenías por la mano Tienes que pagarlo Pero el Hawaii Te obligaba a mejorar como persona Y como escritor Porque tenías que condensarlo Tenías que ponerlo todo así Junto En uno Te esforzabas Ponías más o menos como sonaba Quitabas una vocal Ponabas una consonante Así Como sonaba Y enviabas un mensaje Sencillo Directo Vente a mi casa Quítate la ropa Y vamos a fungir Real de cuento Bueno ya está Fácil Directo En la boca No Lo que es que si no Mira Lo que pasa No se tiene fin Es venga a escribir A escribir Sobre todo a las madres Uff Por lo menos mi abuela Escribe en vasco Pero bueno ¿Qué haces? Pero andá Aquí En casa Salimos ¿Llueve? No se Mira a ver Si Está lloviendo ¿Quedamos? Vale Me visto y bajo ¿Quedamos en el bar? Venga Guiño Corazoncito Ahora que guay ¿Cómo lo has hecho? Un programa que me ha bajado Hostia Ya me lo pasarás No tiene fin Pero bueno Lo único que tiene divertido el whatsapp Es decirle a tu madre que lo pronuncie Whatsapp Whatsapp Wisa Te echas una risa por lo menos Así para resumir El smith Sería como pedirle un deseo a una estrella Y el whatsapp pues Como echarle la moneda a una fuente Tú tiras la moneda Y te llevas todo el tiempo De un mundo En plan ¿Eh? Haz así Pi Dices que una mujer que sea guapa Morena Larios carnosos Que me quiera Que la quiera Que sepa cocinar Que no tenga whatsapp Horas te puede estar delante de la fuente tranquilamente La estrella fugando Tiene que ser rápido Con piso Porque la estrella En dos segundos Desaparece No te da tiempo Tienes que ir a lo básico En plan Flujir Rápido Así Hay que tener cuidado A la estrella fugaz Eso sí No te da tiempo A veces A pedir tu deseo Porque es que Eso va muy rápido Y te sale mal la cosa Como hago ti Que quería ser más mujeriego Y quiero ser más mujer Y eso Pero si hay algo que sigue siendo un atraso Porque es que no se mejora Nadie ha hecho nada por mejorarlo Tampoco Porque ya lo tenemos Tal cual lo es Eso sí lo respetamos Pero no evoluciona Son Los villancicos No cambian No evolucionan Yo había pensado pedirle una pitbull Se ha sido en plan De hecho Tú sabes Pero no He decidido Escribirle hoy mismo He hecho el villancico moderno He compuesto un villancico actualizado Os lo canto ¿No? Venga Es el villancico definitivo Es un tema que lo está pegando Los cuarentes principales El problema es que lo ponen Tarde y bajito Pero bueno He estado estudiando Los grandes éxitos El peromino como bebe El chica requitín Y todo eso Y lo más importante Que tiene que tener un villancico Es Un estribillo pegadizo Yo he hecho el siguiente estribillo Está sencillo Es de ya sabes Con gancho Aprendedlo Porque quiero que lo estés Cantando Y es un poco lioso Venga va Ahí vamos Do 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 Ya llegó la navidad Si os fijáis Os dais cuenta De que Ni nos salen a reír Ni nos salen a reír Y eso lo he hecho Para que podáis cantarlo También cuando veis borrachos Venga va Gracias Venga va Allá va Se titula Villancico actualizado Do Dobeido, 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 dobeida, dobeido, dobeido, ya llego la navidad Es un dato que nadie dice, venga va Ya se ha puesto el pentalojo, doce uvas y el campán A pedir todos los deseos que jamás se cumplirán Pues eso fuera poco, la abuela pilla la taja Y te dice que te daño, es el último que pasa El año que viene ya no estaré con vosotros No diga donterías abuela, que nos va a enterrar a todos Dobeido, 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 dobeida, dobeido, 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 con la navidad Tu madre, cállate, mandan, el espes navideño, uno de esos que da gracia, uno de esos que no tienen dueño Si te gusta la lotería y las grandes emociones, bájame los pantalones Verás el gordo y las aproximaciones Dobeido, 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 dobeida, dobeido, dobeido, ya llego la navidad Muchas gracias Esperad Para acabar del todo y aprovechando que me estáis escuchando Vendo forfiesta color berenjera del 2006 Interesado en buscrueos un nombre donde la comparedee Gracias ¡Suscríbete al canal!